y desarrollo. Es también especialmente grato, ya que personalmente conocemos a Laura Oso desde hace muchos años cuando iniciaba sus estudios en esta materia y tuvimos la satisfacción de tenerla cerca, trabajando sobre la problemática de las mujeres migrantes dominicanas en España, tema al cual ha hecho unas contribuciones que dado los escasos estudios que contamos en esa materia son de gran pertinencia y un gran aporte para conocer las dinámicas migratorias de las mujeres dominicanas hacia España y hacia Europa en el contexto de... Bueno, esperamos que tengamos una buena interacción. Vamos a hacer la presentación de la doctora Laura Oso y luego vamos a tener las preguntas que se pueden transmitir a través del chat y luego avivamos al final de su presentación. Gracias. Bueno, pues comenzamos, ¿no? Sí. Bueno, pues muy buenas tardes. Es para mí un placer compartir con ustedes el espacio virtual y quería comenzar por agradecer a la Escuela Nacional de Migración el haberme invitado a presentar esta conferencia, estar aquí de alguna forma presente en República Dominicana, mi querida República Dominicana. Voy a abordar la temática género, migración y desarrollo y para ello voy a comenzar por presentar una revisión de la literatura que llevamos a cabo conjuntamente con mi colega francesa, Christine Catarino y que fue publicada en un libro, como capítulo de libro en una editorial en una editorial en el Reino Unido. Aquí tienen la referencia y en este artículo pues estábamos revisitando, de alguna forma nos planteamos revisitar el nexo, migración y desarrollo desde un enfoque de género y ver un poco los disclos, cómo se había trabajado este nexo a lo largo de la historia y cómo se había trabajado este nexo. Para ello hemos abordado cinco fases en este nexo que voy a presentar. La primera de ellas sería lo que hemos denominado un enfoque basado en la producción, en el cual las mujeres migrantes tienen un rol secundario y sería una fase que se desarrolla entre los años 50 y los años 90. La segunda fase, lo que hemos buscado en este artículo con mi colega Christine Catarino es ver cómo la producción y el enfoque de las economistas feministas consiguió revisitar de alguna forma en nexo, migración y desarrollo y aportó un enfoque que va a configurar de diferente manera y va a contribuir a visibilizar la figura de la mujer migrante. En la tercera fase tenemos un enfoque que hemos llamado centrado en la reproducción y es una fase que se desarrolla a partir de principios del siglo XXI y luego vamos a tener como conclusión, voy a hacer un poco una conclusión de cómo se sigue de alguna forma reproduciendo la clásica dicotomía hombres-producción-mujeres-reproducción a pesar de que se ha ido visibilizando cada vez más la figura de la mujer migrante y doy unas propuestas un poco para alternativas a este debate. Bien, vamos a empezar por la primera de las fases que sería aquella configurada entre los años 50 y los años 90 donde el enfoque está centrado en la producción. Sabemos y es bien conocido que las teorías del desarrollo que dominaron hasta principios del nuevo siglo, ya sea las teorías de la modernización o las teorías de la dependencia le otorgaron poco espacio a las mujeres. Y en el marco, por ejemplo, de las teorías de la modernización el desarrollo se construye en el espacio público, en contrasposición con la esfera doméstica donde son relegadas las mujeres. Por su parte, la teoría de la dependencia es el hombre el que se va a configurar como la figura por excelencia. Es el protagonista, de alguna forma, en esa lucha contra el sistema de opresión, en esa marcha y en esa explotación de clases. Están a seguir siendo los hombres, la figura del varón, los protagonistas de estas teorías clásicas del desarrollo. En este contexto, las aproximaciones analíticas que dominaron tradicionalmente el estudio de las migraciones, ya sea la perspectiva neoclásica o la perspectiva estructuralista, influidas por esos paradigmas clásicos del desarrollo, como he comentado, la modernización y la dependencia, así como por el estereotipo de la mujer económicamente inactiva, confinada al espacio privado del hogar, le han reservado a las mujeres una posición secundaria. De alguna forma, sus análisis, centrados en las decisiones racionales de los individuos, como hacía la perspectiva neoclásica, o más bien en los determinantes estructurales de la migración desde una aproximación más estructural, coinciden en considerar al hombre como el trabajador, el actor económico, la figura revolucionaria y, por lo tanto, el protagonista también de las migraciones. Bien, una vez que hemos planteado un poco cuál es el punto de partida, cómo hay esta primera etapa en la cual se invisibiliza a las mujeres en la arena del desarrollo y también en el ámbito de las migraciones internacionales, por lo tanto, vamos a ver un poco cómo las aproximaciones teóricas de las economistas feministas de los años 70 y 80 van a contribuir a ir visibilizando en mayor medida y a sacar a las mujeres, un poco a las mujeres migrantes, de esta invisibilidad. De tal manera que se va a repensar el nexo migración y desarrollo ya con un enfoque más abierto hacia la participación de las mujeres migrantes. Bien, los trabajos que pusieron el acento en la perspectiva de género van a contribuir a un cambio en el marco del debate sobre inmigración y desarrollo. Estos estudios llevados a cabo por economistas feministas buscan, por ejemplo, sacar a la luz la participación de las mujeres en el trabajo de la reproducción social, que, como bien sabemos, hasta entonces había sido invisible y había estado ausente de las cuentas públicas. Estos trabajos ponen también de manifiesto los efectos diferenciales por género de las políticas de ajuste estructural que se desarrollaron durante los años 70 y 80 y denuncian cómo, en este contexto de recorte presupuestario y de liberalización del comercio, los estados se retiran, emplazando las responsabilidades y las cargas a los hogares de los países del sur. Estos efectos desestructurantes van a ser absorbidos, finalmente, a costa de la sobrecarga de trabajo para las mujeres, que, finalmente, van a ser ellas las que van a sacar, van a desarrollar esas estrategias de resiliencia frente a la crisis. En este contexto, son varios los trabajos que se van a empezar a interesar por las mujeres jefas de familia, por la inversión diferencial de recursos que realizan los hogares en educación, en salud, en la nutrición de los hijos. Y, en este marco, se van a llevar a cabo trabajos sobre las mujeres de los migrantes que permanecen en el país o en los lugares de origen, ¿no? Y que van a asumir, estas mujeres que se quedan, o lo que se han denominado las women who stay, en inglés, ese rol de jefas de familia en el país de origen, ¿no? Estos trabajos van a sacar a la luz que las mujeres migrantes se encuentran en una situación de sobrecarga de trabajo y que, muchas veces, tienen que lidiar con problemas derivados de la gestión de las remesas. A veces, no reciben remesas de los maridos migrantes o de los compañeros. En ocasiones, las estructuras patriarcales no les permiten hacer una gestión correcta o una gestión misma de las remesas. De forma general, las economistas feministas van a poner, igualmente de relieve, que, en cuestiones de economía, es necesario considerar también la dinámica de los hogares. Se empieza a centrar y a poner un poco el acento en el hogar como un espacio de análisis. Tal y como señala, por ejemplo, Julie Nelson, la economía se hace y se piensa en términos de mercados, de eficiencia y de competición y deja de lado a las familias, deja de lado la igualdad, así como la cooperación, los cuidados y las emociones también. Las economistas feministas se van a preocupar por denunciar y de construir el sesgo masculino que da forma a la economía y por criticar también el pensamiento dicotónico que va a oponer racionalidad versus emoción. Vamos a ver cómo ya en los años 80 se va a desarrollar una producción científica sobre sociología de las emociones. Algunas autoras, como Toitz, por ejemplo, dan cuenta o intentan dar cuenta de cómo los seres humanos no solo están motivados por objetivos económicos o racionales y cómo los vínculos emocionales con otras personas y los compromisos afectivos, por ejemplo, influyen en una medida significativa en el comportamiento humano. Es decir, los deseos, los valores, las creencias morales, todo eso influye en el comportamiento humano que no es solo racional, no solo ese homus economicus. Vamos a ver cómo hay el trabajo de Arlie Hochschild, también de Managed Heart. Esta autora saca a la luz cómo el ejercicio de algunas actividades profesionales requiere de un trabajo emocional también. De esta manera se reconoce cómo los sentimientos y las emociones explican los procesos económicos, de alguna forma. ¿Qué es lo que suponen estas contribuciones teóricas al avance de la producción científica? Pues de alguna forma vamos a ver cómo los trabajos feministas van a impulsar un progresivo reconocimiento de las cuestiones ligadas a la reproducción social y a la atribución de un estatus científico a los cuidados y a la emoción. Lo cual va a permitir replantear la visión economicista del nexo migración y desarrollo y replanteamiento que se va a consolidar en una fase posterior, en la siguiente fase, que es la que vamos a ver a continuación. Entramos, por lo tanto, en la fase en la cual sería a partir del principio del siglo XXI, donde el enfoque se va a centrar ya en la reproducción social de alguna forma. Bien, vamos a ver por un lado cómo los estudios de las migraciones y la sociología de las migraciones, la antropología de las migraciones, empieza también a ampliar su mirada, influida por nuevas aproximaciones teóricas al estudio del fenómeno migratorio. En el marco, por ejemplo, del desarrollo de la nueva economía de la familia, o lo que se ha denominado también la nueva economía de las migraciones, o los estudios como el Household Likelihood Strategy, o incluso los trabajos sobre las redes sociales, que se desarrollan en buena medida en los años 90, estos trabajos empiezan a desarrollar un interés por los hogares como foco de estudio en la migración. De tal manera que se empieza a desarrollar también este centro de estudio en el hogar, que ya no solo va a ser el trabajador migrante como un individuo racional, sino el hogar en el cual se va a centrar también el debate y la investigación. Por otro lado, se desarrolla también la perspectiva del transnacionalismo, que va a permitir la consideración de los hogares, y esto va a suponer una apertura sustancial al enfoque de género en el marco del nexo migración y desarrollo. En los años 90, se va a desarrollar el debate relativo a la división internacional del trabajo reproductivo. Así surgen los estudios que se han basado en esta idea de las cadenas de cuidados, de las cadenas mundiales de afecto, trabajos que surgen de alguna manera como una reacción contra la glorificación de las remesas migratorias que domina el discurso académico y el discurso político, de alguna forma. Estos trabajos van a suponer un contrapunto a la focalización de los estudios sobre remesas de los migrantes, o a esas investigaciones que, aunque tienen una perspectiva transnacional, siguen teniendo un enfoque androcéntrico, de alguna manera siguen estando centradas en la figura del hombre migrante. Estos trabajos buscan, por otro lado, visibilizar y magnificar el rol de las mujeres en la migración, devolviéndoles la agencia. Las mujeres aparecen como agentes activos del proceso migratorio y todo ello sacando a la luz la importancia del trabajo de cuidados y de la reproducción social transnacional en el contexto de la globalización. Las investigaciones sobre cadenas de cuidados han subrayado el coste social de la migración femenina y de la maternidad transnacional, por ejemplo. Son muchos los trabajos que abordan el sentimiento de soledad de las mujeres, el abandono de los hijos, incluso, de alguna forma, todo este tema de la maternidad a distancia. Y esto ha permitido poner el acento sobre los aspectos emocionales de la migración que han sido tradicionalmente olvidados por los teóricos de los movimientos migratorios. Bien, una vez que hemos llegado, de alguna forma, a este punto y quería plantear cómo, de alguna forma, lo que ha supuesto esta vuelta o esta activación de la conceptualización del nexo, género, inmigración y desarrollo a partir de la reproducción social. Supone, evidentemente, un avance y vamos a ver cómo, a partir de los años 90, las mujeres migrantes salen a la luz a través de esta nueva producción científica que pone de relieve la problemática de la división internacional del trabajo reproductivo. Como hemos visto, muchos de estos trabajos se centran en analizar la maternidad transnacional y sacan a la luz el coste social de la migración para las mujeres. Sin embargo, vamos a ver cómo la paternidad transnacional no se aborda de la misma manera. Es decir, que entramos de lleno en analizar la maternidad transnacional pero, si bien la migración masculina ha sido ampliamente estudiada a lo largo de la historia, hay pocas investigaciones, aunque las hay también, que aborden el tema de la paternidad transnacional. Por otro lado, vamos a ver cómo en el debate político las mujeres en algunos estados se las va a construir a las mujeres migrantes considerando la migración como causa de la desintegración de la familia. Mujeres que van a ser culpabilizadas como malas madres, que van a ser mujeres que abandonan a sus hijos, que esto genera delincuencia, fracasos escolares. Es decir, va a haber todo un discurso político, un debate político en las sociedades de origen que van a plantear o van a construir la migración femenina desde un punto de vista negativo y considerando, pues, de alguna forma, esa migración como causa de la desintegración familiar. Esto quiere decir que, en el fondo, en esta etapa, aunque la mujer migrante sale a la luz y, de alguna forma, se empieza a considerar la migración femenina y a las mujeres migrantes desde el ámbito de la agencia, en el fondo, las mujeres van a seguir de alguna forma encerradas en la reproducción social. De tal manera que se va a seguir reproduciendo de alguna forma la dicotomía hombres-producción, mujeres-reproducción. Si a partir de los 90 las mujeres salen a la luz, sin embargo, va a ser en este rol reproductivo de tal manera que vamos a seguir manteniendo esta dicotomía clásica en el marco de la cual los hombres siguen pensando en el ámbito de la esfera productiva de las mujeres en la esfera reproductiva. De tal manera que, llegados a este punto, vemos cómo si en los años 50 y 60 se estudiaba el trabajador migrante y, de alguna forma, se estudiaba, por lo tanto, la migración pensada en la esfera productiva, en esa fuerza del mercado de trabajo, es decir, en cómo esa mano de obra y esa producción salía, había una movilidad en el ámbito de la producción, en los años, a partir de principios de siglos, vamos a ver cómo pasamos a la reproducción en movimiento, es decir, la reproducción la que se empieza a mover también y, de alguna forma, podemos ver cómo las mujeres salen a la luz, pero centrándose en los trabajos y el interés volcado en el aspecto reproductivo de las migrante. Hay algunos, propongo ver un poco cuáles son trabajos alternativos que han salido un poco del encierro de las mujeres migrantes en la reproducción social, cómo puede ser esa aproximación que se ha trabajado mucho en la última década de trabajos muy relevantes, muchos de ellos llevados a cabo por el instro y que analizan la migración. Estos trabajos, por ejemplo, sacan a la luz las prácticas generizadas de las mujeres, las prácticas generizadas en el envío de remesas, en la recepción, en la utilización y en la gestión y en la gestión de las remesas y por lo tanto salen un poco de esa visión donde se aborda fundamentalmente la migración femenina desde el ámbito de la reproducción social. Por otro lado, hay otro tipo de estudios en los cuales se enmarca una de las líneas de investigación que llevo desarrollando y quería presentar brevemente un poco para ir ya rematando, de cómo podemos también salir del encierro de la reproducción intentando analizar las estrategias transnacionales de movilidad social de los hogares migrantes, es decir, de los hogares transnacionales o de las familias transnacionales. En este sentido, por ejemplo, se han llevado a cabo algunos trabajos que intentan ver cómo se articulan las estrategias productivas y reproductivas en la configuración de las estrategias de movilidad social de las familias transnacionales intentando analizar cuál puede ser su impacto en el desarrollo. Un poco en esta línea de investigaciones en la que estamos trabajando con unas compañeras intentando desarrollar una propuesta teórica y metodológica que de alguna forma intenta salir un poco del encierro de la reproducción y buscar un poco esa articulación o un modelo de análisis que intente articular las estrategias productivas y reproductivas en el análisis de la movilidad social de las familias transnacionales. Esta aproximación o este modelo teórico lo acabamos de publicar en un artículo que acaba de salir recientemente hace una semana creo, o sea, que realmente es una publicación muy reciente y aunque no tengo espacio para desarrollar de alguna forma este modelo, sí quería mostrar una imagen un poco de cómo para suscitar un poco el interés y a ver si consigo que lean el artículo y se interesen por el artículo. este es un poco el análisis del modelo en el que estamos trabajando intentando articular las estrategias productivas y reproductivas de movilidad social en el marco del cual contemplamos estas estrategias tanto en el espacio social de origen de los migrantes como en el espacio social de acogida o incluso lo que podría ser un espacio transnacional y en el cual analizamos las estrategias productivas y reproductivas teniendo en cuenta cómo se articulan diferentes capitales por ejemplo el capital financiero el capital educativo los recursos educativos los recursos sociales o el capital social y también considerando el aspecto emocional y de cuidados que es fundamental para poder entender esa articulación entre la esfera productiva y reproductiva en el análisis de las migraciones todo esto por supuesto con un análisis de género intergeneracional que de alguna forma puede ayudar a entender las dinámicas de las familias transnacionales y su complejidad en el análisis de las estrategias de movilidad social y con esta con este modelo un poco presentado de forma muy sintética que simplemente pues quería despertar un poco el interés por si les les motiva que puedan leer el texto quería ir terminando la presentación y bueno pues acabar ya por si tienen alguna pregunta muchas gracias Hola muchas gracias Laura y gracias a todas las personas que se han podido conectar las personas que tengan algún tipo de interrogante o inquietud o desean hacerle una pregunta directa a Laura pueden hacerla vía el chat que está disponible abierto para todos y todas pueden ir colocándola para que a medida de que puedan ir escribiendo Laura la pueda responder nos informa que también levantando la la mano se puede activar el micrófono para las personas que están conectadas si tenemos aquí desde la escuela tenemos una una pregunta si hola buenas tardes hola Laura soy Gemma Bardají y trabajo aquí también en el Instituto Nacional de Migración en el Departamento de Investigación y estábamos aquí escuchándote muy atentas me parece genial esta parte última que estabas presentando sobre esa nueva propuesta yo ya estaba pidiéndole a Gina por favor que envíen ya el artículo este y luego bueno ya con esta la última justo con la última diapositiva sobre el modelo de de la estrategia como de investigación y de abordaje me gustaría si puedes como andar un poco más y poner como ejemplos claros porque me ha gustado mucho pero me gustaría que explicaras un poco más sobre esta propuesta y cómo luego llevarla a cabo si habéis hecho y habéis trabajado en algún modelo o en algún ejemplo concreto bueno pues muchas gracias Gemma por la por la pregunta si esta esta propuesta teórica está la estamos estructurando también metodológicamente es decir junto al modelo teórico tenemos también un modelo metodológico que está combinado y que intenta dar cuenta un poco de unas herramientas que permitan estudiar este este modelo bien un poco lo que intentamos medir o sea nosotros cuando empezamos a estudiar nos interesamos por el tema de la movilidad social nos dimos cuenta que los estudios que había sobre movilidad social y migraciones estaban enfocados en los países de destino de la migración es decir que había trabajos donde se analizaba por ejemplo las trayectorias de movilidad ocupacional de los migrantes y de sus hijos por ejemplo o las estrategias de movilidad educativa de los migrantes y de sus hijos básicamente la literatura se centra en estas estrategias de movilidad social o trayectorias que son educativas o trayectorias ocupacionales ¿no? bien sin embargo cuando nosotros trabajábamos con familias migrantes nos dábamos cuenta de que el análisis de la movilidad social tiene que considerar el espacio transnacional es decir nos dábamos cuenta que nosotros por ejemplo que una mujer dominicana que emigraba a Madrid por ejemplo en los 90 y que trabajaba en servicio doméstico interno o trabajaba por ejemplo en trabajo sexual por ejemplo también algunas de las mujeres ¿qué ocurría? ocurría que su movilidad social no podíamos hablar de una movilidad social ascendente al revés había un descenso de la movilidad social que se entendía porque había un ascenso a través del envío de remesas de la movilidad social de los familiares en el país de origen y que además la movilidad social no se podía pensar en términos individuales es decir que teníamos que olvidarnos de ese actor individual racional sino que esas estrategias de movilidad social se pensaban de manera colectiva en los hogares migrantes esto nos llevó a plantear que para poder estudiar la movilidad social teníamos que pensar también en el espacio social de origen y de alguna forma en ese espacio social transnacional y abordar la movilidad social y la migración desde el ámbito transnacional y además incluir que la movilidad social no sólo conlleva pues estrategias ocupacionales o estrategias educacionales sino también estrategias reproductivas y emocionales y también estrategias sociales es decir junto a lo que sería la acumulación de capital financiero que se lleva a cabo en un proceso migratorio los individuos también pueden acumular capital social redes de contacto redes sociales o pueden acumular recursos educativos o pueden acumular recursos emocionales y de cuidados y nos dimos cuenta que esta acumulación no era lineal es decir que tú por ejemplo puedes acumular recursos financieros con la migración pero puedes de alguna forma descender lo que sería tus recursos de cuidados y tus recursos emocionales con la migración o puedes aumentar tus recursos sociales con la migración o no o revertir negativamente los recursos sociales de tal manera que había como una combinación y una articulación de los diferentes capitales y se podía ganar y perder en los diferentes capitales esto nos llevó a pensar en esta idea de cómo podemos estudiar la articulación de los capitales y pensando que el género era determinante es decir que generalmente pues estas estas estrategias que se desarrollan en los hogares están generizadas están generizadas y también el aspecto intergeneracional es muy importante porque tienen son son diferentes para los diferentes miembros de la familia lo cual también nos llevó a darnos cuenta que por ejemplo algunos miembros de la familia pueden beneficiarse de la migración y desarrollar una trayectoria de movilidad social ya sea en el país de origen o en el destino mientras otros miembros de la familia pueden repercutir su movilidad social de forma negativa esto nos llevó un poco a ir configurando este modelo de análisis en el cual pues pensamos en cómo pues de alguna forma se están articulando también esos diferentes capitales incluido el aspecto reproductivo y el aspecto emocional y cómo esto pues se articula con un eje de género y un eje generacional que determina un poco o que va configurando las diferentes estrategias de las familias en el espacio social transnacional eso es un poco la idea del modelo ¿cómo lo estamos trabajando? pues este modelo se acompaña de un modelo metodológico en el cual fundamentalmente basado en lo que sería la etnografía multisituada que ya se ha desarrollado ampliamente en migraciones es decir trabajo de campo tanto en el país de origen con familias de migrantes tanto en el país de origen como de destino a lo cual nos dimos cuenta que esta metodología era muy importante pero de alguna forma entrevistando a los diferentes miembros de las familias es decir lo que intentamos es hacer historias de vida familiares entrevistando al máximo número de miembros de las familias que podemos dentro de la medida de lo posible tanto en el país de origen como en el país de destino lo cual permite analizar las estrategias distintivas y las trayectorias distintivas de movilidad social según la pertenencia a una generación y según el género ¿no? Otra de las ideas de cómo abordar este modelo es la aproximación longitudinal es decir el seguimiento de familias a lo largo del tiempo porque si no no te permite de alguna forma ver lo que sería las trayectorias puedes ver las estrategias que se ponen en marcha los actores puedes ver los proyectos que ponen en marcha los actores pero te falta la trayectoria y el seguimiento ¿no? y cómo esos proyectos se van reconfigurando van cambiando se van reestructurando a lo largo del tiempo cómo las estrategias varían en función de muchas cuestiones ¿no? que hay una complejidad ahí por lo tanto el modelo tiene pues esta idea espacial el modelo metodológico de hacer etnografía multisituada y también la línea del tiempo que sería pues el seguimiento de familias a lo largo de los años intentar pues seguir a algunas familias para ver un poco cómo se va desarrollando la dinámica y las estrategias y las trayectorias de movilidad social a lo largo del tiempo no sé si he conseguido explicar un poco porque esto sería ya otra conferencia ¿no? casi pero un poco para para tener un poco una idea ¿no? Sí, sí la verdad que ha sido muy útil lo que se está explicando con ejemplos concretos y sobre todo el tema este que hablabas de la análisis longitudinal ¿no? el hecho de poder incorporar las trayectorias ¿no? es otra mirada que me parece muy interesante gracias muchas gracias Laura la verdad te comento que desde el chat de Zoom está la cosa bastante activa interesante ¿no? Ah, vale ¿te voy a leer algunos puntos para que si puedes anotar y uy, sí estoy viendo que hay muchos o también lo puedes ver desde el chat que te aparece nos escribe Bridget Udi y Natalia de Omica escribe muy interesante la presentación de parte de Omica agradecemos mucho a Laura y al Instituto Nacional de Migración por esta iniciativa tan importante es el Observatorio de las Migraciones del Caribe ah, qué bueno qué bueno también tenemos aquí otro mensaje felicidades Laura Oso interesantísima la exposición nos gustaría saber si hay mucha diferencia entre los años a partir de los 90 y la actualidad en relación con la situación de reproductividad de la mujer y la productividad del hombre otro punto también Gicauris nos escribe ¿cuál considera usted que ha sido el factor principal que ha hecho que la mujer a partir de los 90 decida integrarse más en el ámbito productivo? tenemos también a María Fernández buenas tardes María Virgen Fernández ha contemplado propuestas de mejoras en las políticas de seguridad social para las mujeres migrantes tenemos también otra intervención de Carlos Avanza me gustaría saber cómo piensa Laura desde sus investigaciones la migración de retorno sé que las estrategias familiares de reproducción y producción se ven alteradas cuando las personas regresan a origen pero mantienen a muchos de sus familiares en destino por ejemplo es decir cómo están integrando ellas estas nuevas dinámicas de transnacionales den retorno en sus investigaciones es una pregunta de acuerdo a las investigaciones que ha realizado Laura también nos escribe Carolina Estefany buenas tardes por aquí Carolina Estefany del sector privado de la construcción de viviendas es un saludo que manda y también escribe nuestro sector nos interesa seguir indagando sobre el impacto de la fuerza laboral inmigrante para poder repensar nuestra proporción 80-20 hasta aquí las intervenciones en el chat también las puedes ver vía Zoom Laura muy bien pues muchísimas gracias voy a intentar contestar a algunas de ellas porque yo creo que todas no sé si me va a dar tiempo yo creo que ¿por qué las mujeres se empiezan a incluir más en el ámbito productivo? realmente yo creo que ya estaban en el ámbito productivo las mujeres lo que pasa es que la producción científica no las visibilizaba es decir migraciones femeninas ha habido a lo largo de la historia y las mujeres por ejemplo de los migrantes que se quedaban en el país de origen también estaban articulando estrategias productivas y reproductivas en su vida cotidiana ¿no? ¿qué ocurre? que la producción científica yo he hecho un poco lo que he intentado hacer es un análisis de la producción científica no tanto de la realidad social es decir la producción científica invisibilizaba esa participación de las mujeres en la esfera productiva porque se estaba centrando en el estereotipo del hombre como el protagonista o el cabeza de familia el jefe de hogar el que mantiene el ganapal ¿no? ese estereotipo que ha estado presente a lo largo de la historia y que ha dominado los debates tanto en bueno pues en la economía en los estudios del desarrollo en la historia y que ha hecho que se invisibilizara esa participación femenina pero migraciones femeninas por razones laborales ha habido a lo largo de la historia y muchas es decir que las mujeres migrantes ya eran partícipes de la ya estaban en la esfera productiva ya eran trabajadoras migrantes ¿no? migraciones internas de empleadas de hogar domésticas por ejemplo las migraciones internas en América Latina han estado protagonizadas por mujeres ya desde desde los años 60 ¿no? ha habido migraciones laborales protagonizadas por mujeres a lo largo de la historia lo que ocurre es que esto no se visibilizaba esa participación y se empieza a hablar de mujer de la participación de las mujeres inmigrantes se empieza a visibilizar cuando empieza a haber una apertura analítica porque empiezan a cambiar las perspectivas teóricas porque se empieza a enfocar un poco la el análisis en los hogares en las estrategias familiares en las familias y todo esto es lo que hace que se empieza a ver más esa participación de las mujeres en la esfera productiva que ya de alguna forma estaba presente sobre el tema de la migración de retorno yo creo que es muy importante por ejemplo verla también con este enfoque de género ¿no? y como también el retorno está siendo generizado hemos estado trabajando sobre este tema con una compañera con Almudena Cortés una profesora de la Universidad Complutense de Madrid en el cual estuvimos escribiendo un artículo que se publicó recientemente también sobre el retorno de Ecuador con un enfoque de género y una de las cosas que vimos por ejemplo en este artículo es que esta dicotomía producción-reproducción funciona también mucho simbólicamente en el retorno y por ejemplo hay un retorno diferenciado según el género según el género por ejemplo las mujeres muchas retornan de alguna forma para poder cumplir con esas tareas reproductivas y para poder de alguna forma paliar ese sentimiento de culpa que la sociedad pues les ha ido creando por estar ausentes por ser madres ausentes y como la sociedad ha penalizado de alguna forma a esas mujeres migrantes que se han ido entonces el retorno muchas veces de las mujeres está siendo motivado por la vuelta de alguna forma pues a ese rol reproductivo que habían dejado y como madres ausentes ¿no? ese es un poco el argumento que desarrollamos con Almudena Cortés en el paper y que tiene que ver un poco con esa dicotomía producción-reproducción y con un retorno generizado mientras que en el caso de los hombres es interesante porque el retorno se ve más como una reacción del varón ganapán es decir si el rol que la sociedad tiene asignado es al hombre es el del pues es el rol de ganapán de jefe de familia para de mantenimiento del hogar pues de alguna forma muchos hombres cuando España entra en crisis económica pues como esta crisis bien sabemos que ha afectado sobre todo al sector de la construcción pues muchos de los hombres que se han quedado desempleados retornan pero no retornan tanto para recuperar ese rol reproductivo como si lo hacen algunas mujeres que no tienen tanto problema de desempleo sino que retornan un poco en ese rol de varón ganapán es decir para un hombre sería penalizado que no volviese a migrar porque su rol es el rol de proveedor la sociedad de alguna forma le va a sancionar si no se mueve en una situación de desempleo con lo cual aquí era interesante porque en este artículo planteábamos un poco esta idea y yo creo que es muy interesante la pregunta porque realmente el retorno es generizado está claro que no retornan por igual por los mismos motivos los hombres y las mujeres algunas mujeres están retornando también siguiendo a sus maridos o a sus compañeros y ahí hay una complejidad también en el retorno que podemos verla y analizarla con un enfoque de género esas son básicamente las dos preguntas con las que me quedé así no sé si déjame ir viendo para ver cómo tenemos el chat para ver otra preguntita que tengamos por aquí tengo aquí María Fernández ella nos nos pregunta si se han contemplado propuestas de mejoras en las políticas de seguridad social para las mujeres migrantes claro aquí el tema este es muy muy importante de alguna forma sobre todo a raíz un poco de la crisis económica y cómo de alguna forma también el tema de retorno anclándome un poco en esa idea que estaba trabajando es fundamental también tener en cuenta la política de seguridad social hay algunos países que han desarrollado por ejemplo en el caso de Ecuador han desarrollado un convenio para que haya un convenio de seguridad social para que se puedan reconocer los años trabajados en España hay convenios entre países que facilitan por ejemplo el retorno pero en otros casos el retorno está siendo complicado también y que se podría de alguna forma trabajar yo creo que el tema de la seguridad social tenemos que verlo también desde un enfoque transnacional es decir como la seguridad social se ha centrado mucho en analizarla o las políticas que se han implementado han sido desde el país de destino bien un poco como la protección social a los migrantes a los trabajadores migrantes como trabajadores en el país de destino o hay algunos países que han ido desarrollando también algunas políticas de seguridad social en el país de origen y algunas vinculadas al retorno pero yo creo que es muy importante intentar ver estas políticas de seguridad social desde un plano transnacional porque si no ahí es donde están los desencajes los desajustes que hacen que muchas familias tengan muchos problemas crecientes debido a que no se está viendo la articulación en las políticas son políticas que están desconectadas y que no miran un poco la migración con esa perspectiva transnacional y como el migrante tiene unas necesidades que realmente si solo se centra la política social en el país de destino o en el país de origen a veces los convenios no favorecen no reconocen y eso yo creo que es un punto de mejora importante intentar articular de una forma más fuerte las políticas de seguridad social tanto en los países de origen como de destino ahora tenemos ya para terminar una última pregunta de Carolina Stephanie que ella nos informa que ella es del sector construcción del sector privado y ella nos dice en nuestro sector nos interesa seguir indagando sobre el impacto de la fuerza laboral inmigrante para poder repensar nuestra proporción nuestra proporción 80-20 o sea que podrían sugerirle para en este ámbito la proporción 80-20 es en el contexto dominicano que se admite un 20% de fuerza laboral inmigrante y un 80% del país de origen dominicano en este caso bien son las cuotas ¿no? como las cuotas ¿no? bien en España la política migratoria se ha centrado bastante en la política de cuotas o contingentes que se ha denominado también y realmente yo creo que sería interesante también repensar la política de cuotas porque por lo menos yo no conozco el caso dominicano ¿no? pero conozco el caso español y en el caso español por ejemplo el contingente de trabajadores ha supuesto un proceso encubierto de regularizaciones jurídicas de personas que estaban en situación de irregularidad ya en el territorio español ¿no? de tal manera que la política de contingentes o de cuotas no ha funcionado correctamente en el caso español finalmente ha supuesto pues una especie de sistema de regularizaciones encubiertas de tal manera que muchos migrantes que ya estaban en situación irregular en el mercado de trabajo pues accedían a un permiso de trabajo y a un permiso de residencia a través de la cuota pero eran trabajadores que ya estaban presentes ¿no? cuando cambia el sistema de cuotas en España y se empiezan a establecer cuotas de reclutamiento de trabajadores en el país de origen en algunos sectores económicos por ejemplo en la agricultura sobre todo con trabajadores temporales funciona un poco más sí que se ve un poco cómo funciona este sistema de cuotas pero realmente lo que son las cuotas en el caso de España han supuesto regularizaciones encubiertas ¿no? y realmente pues es la dinámica del mercado la que dictamina finalmente pues los trabajadores inmigrantes que absorbe el mercado en España a raíz de la crisis económica hubo un impacto muy fuerte del desempleo en el sector de la construcción como he dicho y en aquellos trabajos donde trabajaban los migrantes y por lo tanto el mercado se ha ido ajustando también y los trabajadores migrantes se ajustan también un poco a las dinámicas del mercado mientras haya demanda de mercado de trabajo pues de trabajadores migrantes va a haber trabajadores migrantes y es importante que el Estado también diseñe políticas migratorias de forma realista con el tipo de realidad social con la que se enfrenta ¿no? con la que se encuentra ¿no? y no a veces que se diseñan políticas migratorias de forma un poco ideal sin considerar realmente cómo está la situación en el mercado de trabajo ¿no? real Muy interesante para nosotros desde la perspectiva de República Dominicana como país de origen es bien interesante la perspectiva analítica del campo transnacional y los estudios de la etnografía multisituada en el sentido de que también nos permite abordar las políticas sociales en materia migratoria que generan esa articulación entre población migrante y población que queda atrás y las familias de esa población migrante como parte de un conjunto como tú has explicado de una dinámica de campos sociales transnacionales o sea que realmente ha sido muy muy interesante y nos despiertas muchas inquietudes y los aportes de aproximarnos a tus trabajos ya habiéndote escuchado y habiéndote visto realmente son muy valiosos para la comunidad académica para la comunidad de personas que trabajan en políticas migratorias como son muchas de las personas que están conectadas en este momento porque son funcionarios y funcionarios públicos así que te agradecemos muchísimo no tenemos ya más comentarios pero hemos tenido una participación muy buena en la videoconferencia de personas que se han conectado aunque no hemos tenido tanta presencia aquí en la sede de la escuela y realmente esperamos seguir esta comunicación contigo Laura en el futuro inmediato bueno pues muchísimas gracias Gina ha sido un placer volver a encontrarme contigo aunque sea en este espacio virtual y encontrarme también con el resto de asistentes a la conferencia y realmente pues aquí estoy para todo todo tipo de lo que necesiten y bueno pueden contactarme por email que está mi email fácilmente localizable en internet y bueno pues quedo a su disposición para lo que lo que pueda aportarles muchas gracias ha sido un placer muchas gracias a ti hasta luego te lo ha salido bastante bien 30 pues gracias